María Iguren. Como parte de la conmemoración de sus 200 años de historia, la Biblioteca Nacional del Perú ha organizado un ciclo de exposiciones que propone llevar al espacio público contenidos relacionados a las colecciones de la institución, con la finalidad de acercar el patrimonio bibliográfico y documental a la ciudadanía. Durante el mes de agosto ya se ha inaugurado tres exposiciones, una en el Distrito de Miraflores, la segunda en el Centro Histórico al lado de la Gran Biblioteca Pública de Lima y una tercera en la Estación de Biblioteca Pública Marta Fernández López del Rima. La exposición que nos convoca hoy se titula José María Iguren, un artista total. Esta muestra reúne un grupo de obras muy diversas, explorando las varias facetas de este autor, como escritor, como pintor y como fotógrafo. Las obras presentes en la exposición son parte del patrimonio documental de la Biblioteca Nacional del Perú y por tanto de acceso libre a toda la ciudadanía. Exhibir en la vía pública esta colección significa difundir y dar reconocimiento a la producción artística de Guren, a la vez que es un aporte a la democratización del arte y del conocimiento. A continuación tenemos las palabras del jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, el señor S. Neira. Bueno, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta inauguración, a la inauguración de esta nueva exposición. Muchas gracias también a las personas representantes de la Municipalidad Distrital de Agustino por el apoyo también que han brindado para poder poner a disposición de la ciudadanía, de los vecinos del distrito, esta exposición dedicada, como ya se dijo, a este artista total, a este artista completo y de tanto valor para las letras peruanas como fue José María Ebur, en una muestra que dedicará, como ya se dijo también, espacio tanto a su trabajo poético como un poeta simbolista y también a su trabajo en artes plásticas, a su trabajo como fotógrafo. Esta exposición es parte de las celebraciones por los doscientos años de la Biblioteca Nacional que cumpliremos este día sábado, el sábado veintiocho de agosto, y en este mes se han venido llevando a cabo una serie de actividades diferentes, no solamente exposiciones, tanto esta como la del Cercado de Lima, la de Miraflores o la del Rima, sino también diferentes eventos, puestas teatrales, como fue el evento del Grupo Yuyashcani hace un par de fines de semana en la sede de San Borja, presentaciones diferentes de libros, el día de hoy estaremos presentando nuevos libros de la colección de literatura infantil, lo propio el día de mañana, y en fin, diferentes eventos que se, que llegarán a su cúspide el día sábado, el día particular del efemérides, en donde estaremos por un lado revelando una placa conmemorativa como los doscientos años de la Biblioteca Nacional, pero también estaremos entregando el reconocimiento más importante que brinda la Biblioteca Nacional, el reconocimiento Jorge Basadre Groman. Así que invito a todas las personas que están participando de esa transmisión a sumarse a las actividades celebratorias por los doscientos años de la Biblioteca Nacional, pueden encontrar toda la programación en la página web y en las redes sociales. Así que muchas gracias y bienvenidos a esa muestra. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus palabras, señora Sionera, que es jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. A continuación tenemos las palabras de la señorita Casumi Ito, Regidora de la Municipalidad del Agustino. Muy buenas tardes. Gracias, gracias por la invitación. El día de hoy me hago aquí presente en representación de nuestro alcalde, el magistrado Ríos, que gracias al interés por la educación y por el trabajo cultural que nosotros venimos realizando, es que le da este interés y esta importancia a toda la comunidad y a toda la sociedad aquí en el Agustino. Agradecer esta iniciativa sobre estas bibliotecas itinerantes y sobre todo por tomar en cuenta el Distrito del Agustino, ya que como muchos de nosotros podemos conocer o saber, el Agustino es un distrito que muy poco ha sido tomado en cuenta, sobre todo yéndonos al tema de un presupuesto. Pero gracias, gracias a la Biblioteca Nacional del Perú por tomar en cuenta el trabajo que nosotros venimos realizando y decirles que la Municipalidad del Agustino siempre va a contar con el apoyo de la biblioteca aquí en nuestro distrito. Decirles también que la cultura y la educación que nosotros venimos realizando y trabajando vamos a hacerlo siempre de la mano. ¿Quién no recuerda la biblioteca aquí en la corporación en el Agustino? Quinaula vive al frente de la corporación y cada vez que tenía que hacer mis trabajos en el colegio, universitarios, tenía que venir a la biblioteca de nuestro distrito. Porque muy poco sabemos que esta biblioteca prácticamente es la única que tenemos en el Distrito del Agustino. Y sería muy bueno y muy agradable de que estos espacios puedan ser de repente ubicados en otras zonas de nuestro distrito. Podrían ser la parte alta o la parte más aledaña. Decirles que esta iniciativa que hoy estamos inaugurando tiene que ser un efecto multiplicador y hacer de que muchos vecinos del Agustino y no solamente aquí de nuestro distrito, porque uno de los distritos aledaños, Barrios Altos, La Victoria, San Luis, el Cercado de Lima, puedan venir y acceder a estos espacios que nos puede brindar la Biblioteca Nacional del Perú. Darles las gracias, la verdad, por este gran trabajo que se viene realizando, incentivando la cultura, el arte, la educación, porque tanto jóvenes como niños necesitamos de estos espacios, que muy pocos lo tenemos. Muy pocos somos los jóvenes que podemos acceder a la educación gratuita y sobre todo a estas grandes riquezas que son los libros y la cultura de nuestra sociedad, de nuestro país. Sabemos muy bien que estamos celebrando el Bicentenario y eso es un gran motivo para que muchos jóvenes conozcamos más de nuestra historia, más de nuestros antepasados y de aquellos artistas que dejaron un legado muy importante en nuestra sociedad. Decirles nuevamente que cuentan con el apoyo y el trabajo arduo de nuestro alcalde y mi persona como regidora, porque somos una gestión transparente, que venimos trabajando tanto para niños, jóvenes, adultos y también por los animales. Así que muchas gracias y felicidades por esta gran iniciativa. Muchísimas gracias por sus palabras, señorita Regidora. A continuación tenemos también las palabras del señor Eber Yacua, que es el encargado de la estación de biblioteca, Ricardo Buñú Váregas, aquí en el distrito de la Ustina. Bien, primero agradecer la participación de los representantes de la autoridad local, también la participación del jefe institucional de la Biblioteca Nacional, que es Sioneira, y a todo el equipo que lo acompaña. Estoy muy contento de participar, de compartir este grato momento con todos los usuarios, con toda la comunidad del Agustino, de este evento muy importante que pone al alcance de los estudiantes, de los jóvenes y de toda la comunidad, el legado de José María Aguera, perdón, de José María Agure, ¿no es cierto? Un escritor, poeta, pintor extraordinario, que nos va a dar, nos va a acercar bastante a la cultura, a esa expresión artística que él ha dedicado con tanto esmero y de manera extraordinaria. Aprovecho la ocasión, la oportunidad, para hacerle llegar el agradecimiento de cada uno de los usuarios, que desde el 15 de diciembre del 2020, a partir de la reinauguración, después de haber remodelado esta estación bibliotecaria, día a día los usuarios, muy entusiastas y con mucha alegría, nos hace llegar sus sinceras felicitaciones por este cambio, por esta remodelación que incluye la actualización de la colección de la biblioteca, la mejor distribución de los espacios, así como nuevos servicios. Y aquí desde la biblioteca, les invito a toda la comunidad del Agustino y a los distritos aledaños, hacer uso masivo de esta biblioteca. Hay diferentes servicios, como el préstamo de libros a domicilio, lo pueden acceder desde el portal de la biblioteca, solicitar su préstamo y acercarse a la biblioteca y en algunos casos, cuando hay alguna discapacidad de parte del usuario, nosotros personalmente le haremos llegar a su domicilio. Así también tenemos el servicio de lectura en sala, medioteca y los clubes de lectura, que en estos tiempos se está incrementando la demanda. Y nosotros contentos de poder brindarles cada uno de estos servicios, muy agradecido nuevamente a cada uno de los participantes. Muchísimas gracias al licenciado Weber. A continuación, tenemos la palabra de la señorita Cecilia Ferrer, por la señora de la biblioteca. Muchísimas gracias, voy a ser muy breve. Agradecer a las autoridades de la Biblioteca Nacional, a las autoridades de la Municipalidad del Agustino que están aquí presentes y bueno, y a todo el equipo de la Biblioteca Nacional que ha hecho posible la presentación de esta exposición sobre la obra de José María Eguro. Es un autor, un escritor que nunca pasará de moda, que tanto niños como adultos pueden disfrutar de su obra literaria, de su poesía. Y gracias a esta exposición vamos a conocerlo también en diversas facetas, como la exposeta de artista plástico y también de fotógrafo. Sin más que decir, invito a toda la comunidad del Agustino a apreciar esta hermosa muestra que estamos presentando en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Biblioteca Nacional de Perú. Y bueno, me han pedido que lea un poema de Nure, voy a leer uno de sus poemas más conocidos, que es La Niña de la Lámpara Azul. En el pasadizo nebuloso cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso La Niña de la Lámpara Azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedrín, habla de una vida milagrosa La Niña de la Lámpara Azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matitino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un terroche y en del edad vaporoso tul, me guía a través de la noche La Niña de la Lámpara Azul. Muchas gracias. Muchísimas gracias señorita Cecilia. A continuación invitamos a los presentes a la foto oficial de la inauguración y el corte de cinta. Finalizamos esta ceremonia de inauguración invitando a los presentes a visitar la exposición José María Igura en un artista total. Recordamos al público que la exposición estará abierta desde el día de hoy, miércoles 25 de agosto, hasta el sábado 2 de octubre del presente año, con el gentil apoyo de la Municipalidad del Agustín. Asimismo también se les invita a visitar las plataformas digitales de la Biblioteca Pública Digital y también Memoria Perú, donde podrán encontrar diferentes temas, entre ellos justamente el de señor José María Iglesias. Agradecemos su presencia. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.